Estoy bebiendo aquí, en esta maldita cantina Estoy sufriendo por ti Qué mal me tiene tu partido No, 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 no No me alejes de tu piel No, 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 no No me dejes de querer No juegues con mi vida Querida amada mía No ves que yo me muero Si pierdo tu querer Qué triste soledad Me deja tu partida Te roban de mi lado Te quitan de mi piel Me parece mentira Si nos quisimos tanto Que todo tu cariño El tiempo lo mató Si dos seres que se aman Jurando amor eterno No puedo comprenderlo ¿Por qué te pierdo yo? No, 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 no No me alejes de tu piel No, 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 no No me dejes de querer No me alejes No me alejes de tu piel Mamacita mía Estoy tan solo Tan solo sin ti Así ¡Sabor! Me parece mentira Si nos quisimos tanto Que todo tu cariño El tiempo lo mató Si dos seres que se aman Jurando amor eterno No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo ¿Por qué te pierdo yo? No, 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 no No me alejes de tu piel No, 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 no No me dejes de querer No, 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 no No me alejes de tu piel No, 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 no No, 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 no No me dejes de querer